Hakuna Matata Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Poderoso rey seré Sin oposición Pues yo nunca he visto Un rey león Que no tenga mechón Nunca ha habido nadie así Será la sensación Observa como Rujo yo te causo Un gran temor Pues no parece nada excepcional Yo quisiera Hakuna Matata Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Bajo del mar Bajo del mar Vives contenta Siendo sirena Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Gracias Eh ¡Gracias! Ex Ex